Un exitoso operativo está llevando a cabo el Ministerio de Bienes Nacionales en nuestra comuna de Padre Utado. La actual administración, bajo el mandato y por gestión del alcalde José Miguel Arellano, en conjunto con el equipo de profesionales dedicados exclusivamente al saneamiento de San Ignacio y de los loteos irregulares, gestionaron la posibilidad de traer en terreno a un equipo del Ministerio de Bienes Nacionales para realizar lo que se denomina regularización de la pequeña propiedad raíz particular. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la facultad de regularizar, a través de la aplicación de un procedimiento administrativo, la situación del poseedor material de un bien raíz, reconociéndole la calidad de poseedor regular para adquirir el dominio del inmueble. Este servicio se aplica en forma excepcional cuando la regularización resulta difícil u onerosa de obtener, por otras leyes y busca resolver situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las personas tener un título de dominio. El título de dominio inscrito en el Conservador de Bienes Raíces permite mejorar la calidad de vida del solicitante, ya que le abre la oportunidad para acceder a créditos y beneficios sociales como la pavimentación de calles, casetas sanitarias, asistencia crediticia de INDAP, FOSIS y CERCOTEC, subsidios habitacionales, forestales y de riego, entre otros. Para iniciar el procedimiento, la solicitud debe ser ingresada al sistema informático denominado Registro de la Propiedad Irregular. Si está aceptada a trámite, el solicitante puede optar a un copago del Ministerio de Bienes Nacionales para financiar el todo o parte de la tramitación, dependiendo que el puntaje interesado en la ficha de protección social así lo permite. Seis meses más ustedes van a tener su título de dominio, el título de dominio no solamente les sirve para postular a los beneficios del Estado, que es nuestro principal motivo, nuestro principal motivación, que ustedes puedan postular que quieran a los subsidios de la reconstrucción. Pero además les sirve para muchas otras cosas más, les sirve para postular un crédito, les sirve para vender su vivienda, pero lo más importante es que lo único que significa que usted realmente es dueño de los suyos. Palabras de agradecimiento recibió el alcalde Padre Hurtado, ya que cada mes los avances en gestión son significativamente importantes para el camino lento pero seguro hacia la regularización de los loteos irregulares. Muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Usted hizo su trámite? Sí, ahora vengo a hacer esto porque de tantos años no he podido tener el título de dominio. ¿Qué le parece que el alcalde tenga esta iniciativa para regularizar los terrenos? Bueno, un 7. Muchas gracias. Para todos, sí, muy bien, muy bien. Sí, bueno, el nombre es alto, buena me onda. El alcalde, buena onda, sí. ¿Y usted cómo está con su trámite? ¿Bien? Sí, bien, estoy esperando la medida del 22. Y un agradecimiento al alcalde que él se ha aportado un 7 porque... ...se hacía falta. ¿Usted tiene que regularizar su terreno? ¿Hace cuánto tiempo que está eso haciendo? De cuando empezó la villa. De cuando empezó la villa estamos nosotros. Entonces, tenían que salir los títulos. Sí, más que interesante, más que bien lo que está haciendo. Él arregló las calles, puso el bolito, todo. Y ahora esto, desde los títulos que hemos esperado tanto tiempo, 13 años y ahora recién llegó al alcalde. Mira, para mí ha sido de que él llegó, de que él salió, ha sido de bendición acá, en las poblaciones. Porque empezando, antes era... Mira, yo digo, me salió hasta una vez discusión con unos vecinos. ¿Por qué? Porque yo le dije, miren, ¿se dan cuenta? Porque cuando andaban poniendo árboles y cuando andaban colocando, arreglando las calles, yo un día le dije, pero ahora sí que nota la diferencia. Aquí logramos solucionarle un problema, para nosotros una alegría tremenda. Donde una señora, cuando inició su trámite, cuando faltaban todavía seis meses para que pudiera ser dueña de su terreno, se puso a llorar. Y dijo que, bueno, ahora iba a poder dormir tranquila, sabiendo que su casa era suya, que si se moría, iba a quedar para sus hijos. Y más que interesante, más que bien lo que está haciendo. Escuentro que ha sido como lo mejor que se ha podido hecho, porque yo llevo 12 años, y todavía, 12 años que estoy aquí, e hice los trámites, di una plata por la municipalidad que lo iban a sacar, hace como cuatro, cinco años, y nunca nada. Así que esto es como sacarse la polla agua. Feliz, contento, porque el alcalde, las noticias que les dio ahora, yo encuentro que fue lo mejor. Si llevo 12 años y he hecho cualquier trámite, la otra vez hice todo el trámite por la municipalidad cuando estaba el alcalde, y nunca había una solución. Y ahora con esto es como lo mejor, para mí es lo mejor. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene a su disposición una línea directa, gratuita, para despegar dudas y consultas sobre este tema. El fondo es 800-104-559.